¡Todos merecemos la mejor vida! ¡Bienvenidos amigos! ¿Quieres que tu ser amado no pueda sacarte de su mente? ¿Quieres que te piense todo el tiempo? ¿Deseas que regrese nuevamente a tus brazos? ¿Sueñas con hacerlo reaccionar? La magia que activará este trabajo es creer en lo que haces. Lo primero que tienes que tener a la mano es papel higiénico como lo ves acá. Un frasco de cristal con tapadera. Un bolígrafo o rotulador de color rojo. Y canela en polvo. Ok amigos, comencemos. Lo primero que haremos es llenar nuestro frasco con nuestra primera orina de la mañana. Es la que está más concentrada. Esto le dará mucho más efectividad a nuestro trabajo. Luego vamos a cortar tres cuadros de nuestro papel higiénico. De esta manera. Bien, ahora vamos a escribir el nombre y apellido de nuestro ser amado. En mi caso será Sofía López. Lo escribiremos para abajo. De esta manera. Lo pondremos así. Escribiré. Sofía. López. Luego escribiremos nuevamente su nombre y apellido. Pero en medio. Tal y como te muestro acá. Sofía. López. Así. Cruzado. Bien amigos. Ahora vamos a dejar caer un poco de canela en polvo. Y la vamos a regar con nuestro dedo índice. Con el que señalamos. Dejaremos caer un poco. Así. Ahora vamos a frotar de esta manera. Con esto lo vamos a traer a nosotros. Vamos a imaginar su rostro. Recordemos que para esta clase de trabajos tenemos que estar en un momento a solas. Y enfocados. En qué es lo que realmente deseamos. Porque eso es lo que nos dará el universo. Bien. Ahora vamos a doblar nuestro papel como un pergamino. De esta manera. Siempre viendo hacia nosotros. Agarramos nuestro frasco y lo vamos a meter de esta manera. Así. Ahora. Pondremos nuestras manos de esta manera. Y diremos estas palabras de poder. Para activar este trabajo. Dios bendito. Te pido que. Dirás el nombre de la persona maja. Siempre me tenga en su mente. Que no me aparte de ella ni un segundo. Que a todas horas me encuentre en su pensamiento. Que solo sienta cariño por mí. Gracias. Que así sea. Ahora. ¿Qué haremos con nuestro frasco? Lo dejaremos tres días debajo de nuestra cama. Pasados los tres días. Tiras el contenido del frasco. En tierra. Puede ser en alguna maceta. Jardín. O campo. Si lo hiciste con mucho sentimiento. Verás. Como tu ser amado. Se pondrá en contacto contigo. Ok amigos. Hemos terminado. Si te gustó el video. Dale like. Comparte. En tus redes sociales. Suscríbete. Para que sigamos creciendo. Y recuerda. Mantente positivo. Y empieza a creer. Gracias. 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 Gracias.